Eh, pues estoy muy despistado, creo que este mes no va a haber estrenos críticos Quizá el mes que viene Es que estoy obsesionado con esto de doblar chorradas Dos y dos son cuatro, cuatro y dos Son Seis, seis y dos son ocho, y ocho dieciséis Eh, fíjate en mi perro nuevo Vale, voy a verlo, espera, no hay ningún perro No aguanto más sin desnudarme, mucho más a gusto, ¿dónde va a parar? Y esta será su misión si decide aceptarla Ahora le diríamos que se destruirá el mensaje pero no nos queda presupuesto Así que haga los honores, por favor Gracias Como todos sabéis, soy negro, pero... Me he quedado en blanco Lo siento Uno de nosotros cuatro es homosexual Y no es el mono ni yo Y yo tampoco Toda la tarde viendo vídeos graciosos de doblaje a través de esta aplicación ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ya no merece ser vivida Adiós mundo cruel Adiós Tenéis que gritar muy fuerte para espantar a los espíritus Muy bien, bien hecho Ya no quedan Fer, ¿no estás un poco obsesionado con Madlib? No, Sandra, yo... ¿Doscientos vídeos en dos días? Es que... Es que es una aplicación graciosa y haces doblajes y... ¡No me juzgues! ¡Rambo! Rambo, Rambo 5, las blog... Admite que te equivocaste Sí, si admitir un error propio es muy fácil Solo hay que tragas el orgullo, como esta barrita El orgullo es difícil de tragar Qué graciosos los doblajes, ¿no? Sí ¿Hacemos uno dramático? Hola, tíos He traído a mi primo THX 1138 Saluda THX No quiero ser un aguafiestas Pero tu primo se puede ir a la puta calle ¡Ave caesa! ¡Poricuris te saluta! ¡Vos cuetan de no butere catirina paciencia nostra! ¡Tempus fugit! Pero si tú no sabes latín, ¿qué dices? ¡Curriculum practicum! Eres el peor de mis hijos No haces una sola puta cosa bien Pero yo te quiero Te quiero fuera de mi vista Creo que... Me va a venir la regla ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!